hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay nuevo 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 en mi canal que se llama aborio y es un juego espacial multiplayer se ve bastante bien voy a crear uno nuevo y le llamaremos galaxia alex sangre vamos a llamarle galaxia alex sangre y vamos a iniciar iniciamos y iniciamos con un pequeño drone cada vez que tú comienzas comienzas con un pequeño drone y esta esta mega nave que está aquí no sé lo que es realmente no sé lo que es pero como me cambió la nave déjame ver no puedo cambiarme la nave lo que sí puedo hacer una mega nave si le das espacio avanzas bastante fuerte ok si le das hacia adelante con la w pues avanzas y luego veis la barrita azul de arriba pues es la velocidad que llevas se va frenando poco a poco si quieres frenarte con por completo pues vas al lado contrario lo que te explica el tutorial no voy a hacer el tutorial ahora pero si es bueno voy a ver esta nave y lo importante es que tú puedes a tiene varios docs tú inicias con un con un pequeño drone pues lo que voy a hacer primero que nada es buscar materiales como veis hay varias naves hay que buscar materiales los materiales se buscan en los astroides de las rocas que están en el aire y las rocas que están en el aire lo que te dan son bueno esos materiales necesitamos iron que sería metales y se suele buscar sobre todo en aquellos que están iluminados como ese que está allí delante entonces nos vamos hasta allí ok nos vamos acercando y este este drone tiene un arma o no un arma sino que una sí como algo que extrae el material como no es como un láser pero sí si es algo que extrae el material esta roca es bastante grande como se ve todavía no he llegado a acercarme pero ahora sí me estoy acercando ok le vamos disparando y vamos obteniendo los materiales ok en este caso es iron lo que estamos obteniendo por más que le deis hace atrás no retrocede tan rápido así que no es que funcione tanto lo que sí es dar la vuelta si no quieres estar allí bueno pues vamos tomando los materiales que necesitamos necesita necesitamos muchísimo material y le sigo disparando para obtener todo su su potencial todo ese material lo necesito no llega hasta allá donde disparos aquella época no llega tengo tan sólo 513 cuando queramos construir nuestra nave ya nos pide 500 solamente por querer construirla más los materiales que necesitas para la construcción ya eso es todo vale esa roca esa ya nos los dio perfecto nos marca hacia allá porque es lo que tenemos seleccionado pero necesito más más materiales a ver dónde podemos obtener hay bastantes rocas pero no veo ninguna que se ilumine tanto por lo menos tenemos esta porque si no se ilumine tanto es poco material que te da mira que hay tres buenas que por ahora lo que me va a dar son iron y para hacer como dije la la nave solamente para solicitar hacerla me va a quitar 500 vamos a verlo ahora vamos a quitar este esteroide por completo me imagino que me dará como 1000 con su tamaño gigantesco cuando está brillante es que la mayoría de su material es agro por lo tanto nos garantizamos que nos va a dar una muy buena cantidad del material que estamos buscando en este caso en el aire pues el juego está este es un tema se puede comprar en steam la empresa es súper pequeñita la empresa de desarrolladora le he escrito y creo que no es una sola persona que está trabajando en ella una persona con dos colaboradores algo así pero es una que lleva la idea la gran idea vamos a quitar aquí en esta y ya nos hacemos nuestra mega nave he cambiado un poco las teclas porque no era lo que yo quería pero bueno vamos a obtener todo el material y y ahora vamos a hacer la nave para hacer la nave déjame recordar cómo era le damos aquí y le vamos a poner alex sangre ship qué te parece y esta es la nave ok le damos a la vez para comenzar a construir y no recuerdo ok ok esta es la nave me imagino que aquel es el la parte de adelante déjame ver no recuerdo es como se está moviéndose rotando ok entonces lo que vamos a hacer para ver dónde va a ir la nave espera para ver hacia dónde va a ir la nave déjame ver aquí va a ir hacia allá ok pues lo que vamos a hacer primero que nada va a hacer crear este forma parte del chasis por decirlo así de la nave ok esta es la parte delantera por lo tanto en la parte delantera le vamos a poner unos paneles solares ¿qué os parece? ¿qué os parece? la parte delantera y luz ¿no? light ah no este es ligero perdón 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 no quality ok y shiny sí bueno luz tiene pequeño brillo aquí vamos a colocar el cargo que parece cargo a su vez el cargo iría hacia abajo aquí y aquí y vamos a poner aquí también cargo 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 que parece luego aquí vamos a poner tripulación sería la circulación no quiero llenarlo de cosas por acción tripulación 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 aquí vamos a poner los para que se pueda dirigir hacia los lados veamos cómo está le damos a la vez y ahora vamos a poner no me interesa de estos trastas y atrás si lo hacía hacia los lados vamos a ponerlo aquí vacío ok está bien puesto si verdad vale pues vamos a poner otro vacío y vamos a poner paneles solares aquí y que necesito muchos paneles solares no tengo dinero me hace falta más material bueno para buscar más material pues tengo que buscar más material y para eso tenemos aquí en nuestro pequeño drone vamos a buscar más material y luego regresamos con la nave y la dejamos como está quedando rara está quedando muy rara dice que piratas están atacando el sector todavía no he visto ningún pero no se cómo puedo hacer el sector todavía no he visto ningún la de la parte de la zona la he roto la de la zona la de la zona pero bueno no sé cómo puedo hacer para repararlo pero los piratas están arriba por lo que veo mira los mil los van a ir atacando uuuh vamos aquí espero que no me hagan nada y vamos a obtener los recursos aquí. Espero que no me hagan nada. Vale, pues de aquí he obtenido todo lo que quería. Ahí están los piratas, me voy a alejar un poco. Lo que no recuerdo es dónde está mi nave. Y eso sí que es un problema. Me pasó antes, cuando estaba siguiendo el tutorial, me había perdido mi nave. Es que no la veo. Ahí están atacando. Mi nave. No, no quiero perderla. ¿Puede ser esta? Vamos a ver. Pasa que este dron está roto. Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Vale. Ok. Es esta. Ya está aquí. Entonces, vamos a seguir construyendo y vamos a agregarle. Lo que no entiendo. Uh. ¿Por qué me decía que no podía construir? Ve to build the ship. Ok, aquí está. Vale, pues vamos a ponerle otro de estos, como dijimos. Otro de estos aquí. No puedo. Ah, es que además me cuesta dinero y no tengo dinero. Uh. Bueno, vamos a tratar de eliminar este. ¿Cómo seleccionar ese? Vale, eliminar, para que esté simétrico. Y vamos a ponerle por ahora un motor. ¿Qué te parece? Y ahora sí, a ver si nos podemos mover. Ok, de movernos nos podemos mover. También vamos a necesitar un arma. Y para el arma. Que eso sí que no recuerdo dónde está. Light, roster, crew, cargo, stone, team. No sería un arma. Si no, más bien. Si no, más bien la... ¿Cómo se llama? Aquí. Tenemos. Láser, torreta, mining. No sé dónde tenemos nuestros enemigos. Vamos a ver si podemos ir hacia allá. Vamos a ver si podemos Pero que no recuerdo dónde está el dock. Aunque no recuerdo dónde está el dock. no sé si servirá mi nave es un poco rara no lo voy a negar y la vez un poco rara porque gira tanto es así o así así vale vale mira allá arriba están las naves lo vemos ahí en verde y las rojas las enemigas quiero salirme vamos a buscar con el pequeño drone cómo entrar aquí es un universo bueno como veis es no es sencillo lo que no sé es cómo consigo yo créditos lo que no sé es cómo conseguir créditos si le disparo a esta nave a esta piedra perdón que no tiene nada pues me dará muy poco porque no brilla no brillar no tiene tantos materiales veamos cuidado si no me da absolutamente nada como veis muy poquito 6.15 suba salve 24 horas muy poco me he visto pues toca viajar para buscar más materiales y poder poder seguir mirando y hacer nuestra mega nave no, 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 no vale, ya estamos en la nave y vamos a dirigirnos ahora hasta otra nave aquellas, por ejemplo, y ver qué podemos mirar por allí, por allí hay bastantes rocas, vamos a ver 16 kilómetros, hay una, hay dos meteoritos gigantes llenos de recursos así que vamos bien vamos a destruir esto porque necesito reclutar gente y vender materiales bueno, y también tener más materiales para hacer mi nave grande, grande, grande bueno gente, yo voy a dejar este gameplay hasta aquí, una vez que tenga yo el personal y la nave más grande, pues voy a hacer otro gameplay y si te gusta dale like, compártelo y recuerda que debajo de este vídeo tenéis el link de donde podéis descargar la demo y lo venden en Steam, en Early Access, también en G2A tenéis abajo un link si lo queréis comprar con descuentos y apoyarme y bueno gente, nos vemos, nos vemos en un próximo gameplay así que pásalos bien y gracias por estar allí, gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima chao gente